Poblitos de agua Poblitos de agua Uy, están en cuatro puestos carianos de aquí ¡Hazte una! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mudo! ¿Esto no es agua? ¡Oh, muudo! ¿Esto es alcohol? ¡Oh, muudo! ¿Qué es lo que es? La malaria a vosotros nunca, no hay malaria. No hay malaria. ¿Malaria no? No hay malaria. Malaria es lo que coméis. O sea, vamos a ver, que están, se agarra una cogorza y se come la cosa esta y el mosquito, claro, ¿cómo va a ir un mosquito a ti? No puedo más, no puedo más, no puedo más, me muero, judgments, que me muero. Ya se les hagan para ti, que te sienten de powerful, mismos los podrán para ti. Por aquí hay niet itself, tígros, gumis, gumis y Squat. En Fran que ella les hagan la mojkuda, el interior remains muy berlin. ¡Suscríbete al canal! ¡Un leopardo! Es un leopardo. A ver, chavales, estoy viendo uno de los animales más poderosos de la selva. Este es el número dos en la cadena de los depredadores. Es una bestia. Los machos pueden llegar a pesar hasta 80 kilos y las hembras hasta 60. Como os digo, es un animal superpoderoso, un animal que vive de noche y no sé qué c*** está haciendo aquí de día. Pero es que no me puedo... Está viniendo para acá. Está viniendo para acá. Las madres viven solas con los bebés y los machos lo único que hacen es echar un c*** de vez en cuando y se van. Es decir, no, esto es un macho. Me viene todo arrogante porque sabe que yo tengo las de perder. Chavales, es un leopardo. Está metiendo para adentro. Es un leopardo. Chavales, es un leopardo. Gracias por ver el video.